Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Acero y les doy la bienvenida a el cuarto top de figuras de este 2020, sobre figuras que se lanzaron en 2019 y bueno ya sabrán que Halford nos dio casi 140 figuras, de las cuales 95 fueron con la imagen con la que aparecen en los cómics, ya sea en sus primeras etapas o en la etapa más moderna y de estas figuras seleccioné a 10 figuras de villanos, que considero fueron las mejores y bueno los factores que tomé en cuenta para hacer esta elección fueron los siguientes primero que no fueran figuras buff, ya que ya hicimos un top de estas y sería aburrido repetir una figura que ya estuvo en algún top entonces ninguna figura que aparezca en los otros tops, aparecerá en los tops que siguen quizá después haga un top de top y ahí veremos bueno solamente figuras de villanos, porque voy a hacer otro top de héroes solamente figuras masculinas, porque ya vieron que hicimos uno de figuras femeninas y sin importar que fueran un repaint o que fueran figuras variantes simplemente con que fueran lanzadas en el 2019, pues serán elegidas para este top 10 y bueno, pues ya sin ningún preámbulo vamos a empezar en el lugar número 10 de este top tenemos la figura del Loki en versión cómic digamos que este Loki es pues algo polémico, porque no a todo el mundo le gustó ya tenía rato que nos da una figura del personaje, al menos no en versión cómic no creo que sea la mejor versión del personaje, eso es un hecho pero bueno, pues esta es la versión que nos dieron y sobre todo lo más importante es que hace juego con el Thor que sacaron para la colección de 80 años de Marvel Comics entonces pues ahí está, es un look con el que conocimos a Loki en los cómics y bueno, pues aquí está esta grandiosa figura ok, está en el lugar número 10 vamos a ponerla por este lado en el lugar número 9 una figura del tripack que creo que algunos se emocionaron de más pero para mí está en el lugar número 9 Magneto, sin duda es una excelente figura es una figura que ya nos habían dado en el 2013 sin embargo esa figura la cabeza que tenía no era como muy buena sin embargo como llegó escasamente a México pues fue algo difícil de conseguir y bueno, pues mucha gente se quedó sin esa versión de Hasbro con el traje clásico de Magneto pero bueno, aquí tenemos esta versión que nos dieron en el tripack que se lanzó en exclusiva de Amazon y que luego pues salió por otros lados y bueno, pues aquí está esta figura de Magneto en el lugar número 9 por supuesto que es una buena figura y mejoró contra la figura anterior no de hace 6 años ahí está en el lugar número 8 una figura que a todo el mundo le gustó mucho o bueno, la mayoría les gustó es esta del Red Goblin este personaje que pues fusiona a Green Goblin y a Carnage es una muy muy buena figura a mí la verdad es que me gustó bastante bien por supuesto que ninguna de las figuras que van a ver en este top es perfecta pero bueno, esta figura pues es suficientemente buena para estar en el top 10 de figuras de villanos y por eso es que ocupa el lugar número 8 ok, vamos a ponerla por acá ahí está bueno, en el lugar número 7 una figura de uno de los Duopacks pues más gustados de este año tenemos la figura de Kraven en el cazador esta versión pues que mejora la anterior que nos dieron en serie y que bueno, conmemora o que le hace homenaje a esa aventura de Spider-Man que sin duda es icónica entre los cómics del personaje y aquí tenemos esta versión de Kraven muy bien lograda muy bien hecha creo que es la versión de Kraven que pues más me gusta y bueno, pues por eso es que está en este top no, sin lugar a dudas bueno, vamos a ponerla por acá en el lugar número 6 otra figura del universo de Spider-Man una de las figuras que yo más esperaba que sacaran en algún momento la figura de Puma este este personaje que pues yo me acuerdo cuando compraba cómics me gustó mucho la saga donde él pues se hace enemigo de Spider-Man y luego por salvarle la vida a Spider-Man a él pues se meten ahí en un ritual en el que pues él no quiere estar en deuda con Spider-Man y bueno, se me gustó mucho esa saga se me hizo algo como muy clásico es decir, es una es una historia pues que ya hemos visto quizá muchas veces pero pues no adaptada a lo que era un cómic como el de Spider-Man y a personajes de este de este pues de esta de esta manera ¿no? vamos a ponerlo por acá ok bueno pues ya vamos a entrar a los siguientes 5 lugares en el lugar número 5 otra figura más del universo de Spider-Man esta que me parece que es una excelente figura del personaje Scorpion sin duda muy muy buena la verdad es que algunos mencionaban que le faltaba un poco más de tamaño un poco más etcétera que hubieran utilizado otro molde etcétera pues la realidad es que si vemos la primera aparición de este personaje en los cómics pues prácticamente tiene esta con este tamaño y esa complexión no variaba mucho de como era este en esa en esa época y bueno pues a mí me pareció una buena figura ya hacía falta que Hasbro sacara una figura de este personaje y bueno pues qué bueno que decidieron hacerla en este año así que aquí está la figura del Scorpion en el lugar número 5 muy bien vámonos al lugar número 4 otra figura polémica sobre todo por la historia tenemos a Hydra Supreme esta saga donde Capitán América pues pues es un aliado de Hydra es lo máximo que puede tener el máximo soldado que puede tener Hydra y bueno pues es esta figura pues conmemora esa saga vale la pena que vayan al video a escuchar la historia es una figura que a lo mejor se ve como muy sencilla es una figura que salió en un duopack junto con otra versión variante de Armin Sola y bueno esta figura de verdad a mí me gustó mucho mucho creo que está muy bien hecha muy bien adaptada y bueno pues ya ahí está portándose mal cayéndose vamos a ponerla por acá en el lugar número 3 una figura que la verdad pues no la pongo en un lugar más alto porque pues es realmente un repaint pero una mejora impresionante y es la figura de Juggernaut déjenme hacer la cámara un poco para atrás vean el tamaño de esta figura es una figura colosal simplemente colosal sin duda pues que nos dieran la opción de que trajeran una cabeza extra con la cara de Caín Marco y además le pusiéramos poner un casco semi destruido por alguien que fue capaz de destruir su campo de fuerza y su casco pues la hace una figura genial sin duda de las mejores figuras de este año y bueno pues es por el tamaño y por pues por lo que fue ese pack fue de los últimos 2 packs que yo pude hacerme de él y bueno pues ahí está les recuerdo también que todas las figuras de este top ya tienen revisión en el canal es cosa que busquen en el canal esas revisiones para que puedan ver pues toda la articulación y todo lo que decimos de los personajes y bueno pues ahí pueden ver esta figura vamos a ponerla en esta parte de acá y listo bueno vamos a hacerle un poco de espacio para las dos figuras que faltan por supuesto ya sabe cuáles son porque lo pueden ver en la miniatura del video pero lo que no saben es el lugar en el que que van a ocupar esa es esa es la cosa vamos a poner esta por acá esta un poquito más por acá y esta acá ok en el lugar número 2 de este top 10 de villanos del 2019 tenemos la figura de Mr. Sinister ahí pueden verla es una figura muy bien lograda me parece me parece que de alguna forma mejora la figura que alguna vez nos dio Toy Beast esta la verdad es que es más parecida a los cómics sin que la otra figura sea mala o no diga que no se parezca pero la verdad es que esta figura es muy muy buena muy muy bien lograda si no hubiera tenido la figura que está en el lugar número 1 este para ser el top pues quizá este lo hubiera puesto en el lugar número 1 creo que es una excelente figura y ahí está vamos a ponerla por acá ok y finalmente en el lugar número 1 pues ya todo el mundo se ha dado cuenta es el Doctor Doom ok es una una gran gran figura yo sé que algunos dicen que pues que el otro molde era mejor porque se le podía quitar la máscara y la verdad es que miren este si eso es un hecho que se le puede quitar la máscara y poner pues es un plus pero esta figura véanla y pues está muy mejor el detalle de la armadura pese a que algunas partes son del mismo molde es mucho más este esta figura la capa está mucho mejor lograda el capote de la cabeza está mucho mejor logrado también la armadura tiene unos detalles que la otra no tiene o que le mejoraron a esta el faldón es más largo que las otras figuras del Doctor Doom entonces pues está muy bien hecha esta figura de verdad es de lo mejor que hay y bueno pues esperemos que el video les ayude a querer hacerse de ella ahí está el lugar número uno pues bueno amigos pues este es el top 10 del canal en cuanto a villanos de figuras lanzadas en el 2019 yo espero que el video pues les haya gustado los hayan entretenido que eso es lo principal y sobre todo pues los anime hacerse estas figuras como siempre pues los invitamos a que sigan apoyando el canal ya saben que nosotros estamos respetando lo que la ley copa le obligó a hacer a Youtube donde los canales que tenemos contenido que pueda ser de interés a los niños pues tenemos desactivados los comentarios entonces si tú quieres seguir comentando por favor hazlo en nuestras redes sociales tenemos en Instagram Twitter y Facebook donde pueden dejar sus comentarios también me hagan un gran favor si se pueden inscribir o suscribir en la página o registrarse más bien en la página de Facebook ya casi llegamos a los mil y eso está bastante genial pues bueno amigos pues me despido y como siempre les mando la mejor de las vibras y les deseo que tengan muy felices colecciones gracias Gracias.